Pero también queremos continuar con la revisión de otras noticias. Les cuento que hoy a las 3 de la tarde, este miércoles, se va a iniciar la preventa de las entradas para el concierto de Lady Gaga que se va a realizar el 20 de noviembre en nuestro país. Para tener mayor información respecto a lo que sucede con la espera de esta preventa, establecemos contacto con Andrea Fondesauer. Porque ni siquiera los 10 grados ni los pocos chubascos que han habido han sido impedimento para la gente que espera con ansias este concierto de Lady Gaga en Chile a realizarse el 20 de noviembre en el Estadio Nacional. Para conversar un poco sobre esta organización que se está desarrollando acá en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Estamos acá para conversar con Yanina Fregonara, quien es una de las primeras personas que llegó hasta este lugar y que hasta el minuto han logrado una buena organización. Y queremos entender un poco, Yanina, cómo se ha logrado esta organización de la gente que está en la fila. Gracias por acompañarnos hoy día en CNN. Bueno, en verdad la organización de la gente se ha logrado gracias al grupo que llegó de los primeros. Nos hemos ido enumerando, cada persona tiene un número en la mano y además se anotaba el nombre y apellido de la persona. Yanina, una pregunta muy sabrosa. Queremos entender un poco desde hace cuánto tiempo ustedes están esperando acá el concierto finalmente de Lady Gaga en Chile. Entender un poco cómo es esa expectativa y la emoción que tienen ustedes. O sea, yo de verdad jamás imaginé ver a Lady Gaga en Chile. Yo personalmente, yo no me aguanté las ganas. Yo ahorré un año y fui a ver a Lady Gaga a Estados Unidos. Yo no me aguanté, pero por ejemplo, que ella llegara con su gira acá, nunca lo imaginé. Nunca imaginé tener a Lady Gaga en Chile. Muchas gracias Yanina por acompañarnos hoy día acá en CNN Chile. Bueno, con esas declaraciones quedaba muy claro el entusiasmo de este concierto a realizarse en noviembre en el Estado Nacional y que recordemos el valor de los tickets, de las entradas, va desde los 29.000 pesos hasta los 255.000. Perfecto, te agradecemos el contacto a Andrea.